siguen sacando bastantes noticias sobre vinicius colocándolo en otros equipos y ahora pues también están intentando crear como una guerra entre vinicius y kilian mbappé por un vídeo que no tiene ningún tipo de sentido básicamente es una jugada en el último partido de champions frente al league donde vinicius se resbala y pues bien en el banquillo pues se le ve bastante serio pues porque evidentemente el real madrid no estaba jugando bien pero están intentando pues bueno vender ese vídeo como si mbappé pues estuviera cansado de vinicius algo que evidentemente pues no es así tanto vinicius como mbappé pues han demostrado en varias ocasiones tener una relación bastante buena a vinicius pues siguen con esta campaña para intentar que salga del real madrid que llevamos viendo ya varias temporadas vinicius que bueno al fin y al cabo después siempre a lo largo de la temporada suele dar un rendimiento altísimo y la verdad que que bueno que es bastante raro que siempre intenten sacar informaciones de este tipo en torno en torno a vinicius en esta campaña que ya hemos visto de desde el chiringuito en años anteriores sobre todo y bueno pues ahora relacionando con a vinicius con otros equipos como ahora pues está siendo el manchester united donde dicen que van a ir a por él en el mercado de enero y que el jugador se estaría planteando su futuro en un principio era pues por el tema de los insultos en los estadios ahora pues intentan también vender que podría ser por conflictos en el vectuario pero al fin y al cabo seguramente prácticamente todo lo que va saliendo sobre sobre este tema son invenciones de los medios que bueno que siguen pues alimentando esta campaña en contra del jugador pero yo sinceramente creo que vinicius debe seguir en el real madrid y creo que es una de las piezas más importantes del equipo a día de hoy y yo creo que ha demostrado pues ser uno de los mejores jugadores del mundo y que puede seguir ofreciendo mucho a la ley a abierte vas el presidente de la liga una vez más ha vuelto a criticar a florentino pérez pues ya lo ha hecho en varias ocasiones y sabemos que bueno al fin y al cabo es un presidente que para la liga no no que le esté yendo bastante bien ni mucho menos en estos últimos años y se ha visto el bajón de nivel de fe que llegó en en 2013 ha dicho que cuando llegó pues tenía una buena relación con florentino hasta la venta centralizada de los derechos televisivos donde parece que florentino pues también dijo que que no ha roto un plato nunca pero que rompe muchos y también ha dicho que se distanciaron por todo ese tema de la venta centralizada de los derechos televisivos donde no estaban de acuerdo y también ha dicho que sigue hablando con él pero que siempre con posturas de presión para hacer lo que él quiere y es que esto ya lo ha hecho en varias ocasiones y pues básicamente critica a florentino porque es uno de los únicos presidentes que no le deja hacer lo que él quiera con la vida La Real Madrid televisión sigue generando bastante polémica en este caso pues al principio fue por hablar de del tema de lo que pasó en el derbi entre el Real Madrid y el Atlético lo que ocurrió con los últimas los ultras del Atlético de Madrid donde pues tiraron objetos al campo criticando la actitud de Simeone defendiéndose después en rueda de prensa aplaudiendo tanto los jugadores del Atlético como el propio entrenador a esa parte de la grada que tiraron objetos al campo al finalizar el partido y bueno pues al fin y al cabo una actitud que evidentemente ha sido criticada por Real Madrid televisión y yo creo que con todos los motivos del mundo incluso Simeone llegó a pedir una sanción en vez de para la afición que fue lo que lo que hicieron pues este comportamiento pidiendo una sanción para Courtois que después de haber estado recibiendo insultos todo el partido cuando marcó el Madrid pues sí que es cierto que lo celebró pues mirando a esa parte de la afición pero no creo que hiciera ningún gesto que fuera ni muchísimo menos ni muchísimo menos grave también pues Real Madrid televisión ha sacado un nuevo vídeo arbitral en este caso sobre Cuadra Fernández que será el árbitro del Real Madrid Villarreal que se juega pues este sábado en el Bernabéu un árbitro que sabemos que siempre que actúa contra el Real Madrid en muchas ocasiones pues ha perjudicado al equipo en Real Madrid televisión pues han puesto varias de estas acciones de la temporada anterior donde perjudicó al Real Madrid y sabemos que es una cosa que se le ha achacado mucho al Real Madrid a Real Madrid televisión el tema de hacer este tipo de vídeos que yo sinceramente creo que no está mal y que creo que al fin al cabo más que perjudicar ayuda al arbitraje español porque creo que debe que deben cambiar muchas cosas a día de hoy y creo que está bien que haya medios que que ataquen los errores y fue bastante claro al ser preguntado sobre qué fichaje pues necesita el Real Madrid a día de hoy y tanto pues bueno Guti como Villa que son los que contestaron a esta pregunta dijeron que Haaland es un jugador que necesita la liga y Guti pues también dijo que el Real Madrid que cree que es el jugador que debería fichar que se necesita un delantero del perfil de Haaland y que no se puede jugar con tres extremos en la plantilla sabemos que Kylian Mbappé actualmente es el que está jugando como delantero centro pero al fin y al cabo no es ni muchísimo menos su posición principal eso sí en este posible fichaje evidentemente habría que incluir una posible venta entre los que podrían estar tanto Vinicius como Rodrigo para mí esta segunda opción la de Rodrigo sería la principal sabemos que Haaland evidentemente sería un fichaje bastante complicado el mejor delantero del mundo como tal a día a día de hoy sin contar evidentemente a Kylian Mbappé porque lo considero más extremo o cuando juega de delantero no es un delantero como tal y creo que Haaland sí que podría ser lo que lo que hace falta en el equipo también hay que tener en cuenta pues los factores de que está en el Manchester City tiene contrato todavía por varias temporadas más pero están siguiendo también equipos como el PSG que le sigue buscando un sustituto a Kylian Mbappé por lo que no sería ni mucho menos un fichaje fácil y más teniendo en cuenta la relación entre el Real Madrid y el Manchester City que en el Manchester City está Guardiola lo que ha pasado también en los últimos años en Champions y no creo que el Manchester City con la capacidad económica que tiene a no ser que sean sancionados no creo ni mucho menos que tomara la decisión de vender a Haaland al Real Madrid quizá eso sí sabemos que el Manchester City puede tener una posible sanción y en caso de que eso ocurra sí que lo vería bastante más viable los últimos partidos y sobre todo tras la última derrota del Real Madrid en Champions frente al Lille se está hablando bastante del tema del banquillo que va a pasar con Ancelotti si va a ser destituido o no hay medios que están diciendo que podría ser destituido incluso en el transcurso de la temporada pero yo sinceramente teniendo en cuenta el entrenador que es lo que ha dado al Real Madrid no creo ni mucho menos que Florentino Pérez pues vaya a prescindir de la mitad de temporada yo creo que esta temporada sí que la va a finalizar en el Real Madrid pero también se está hablando bastante de un posible sustituto que sería Xavi Alonso yo creo que es un entrenador que va a acabar en el Real Madrid 100% es uno de los mejores entrenadores del mundo sin ningún tipo de dudas en mi opinión a día de hoy después de lo que demostró con un equipo como el Bayern Leverkusen en la temporada anterior que fue una auténtica barbaridad con un equipo que ni mucho menos es uno de los mejores del mundo consiguió ganarle a Bundesliga al Bayern de Múnich consiguió llegar a la final de la Europa League y perdiendo muy pocos partidos en toda en toda la temporada un entrenador que es bastante joven tiene 42 años que para ser entrenador es muy joven y ya ha demostrado pues bastantes cosas tiene contratos eso sí con el Bayern Leverkusen hasta hasta 2026 hay muchos medios que están poniendo ese año como como la fecha de su llegada hay otros medios que están diciendo que podría ser incluso en esta en esta propia temporada si se destituye a Ancelotti pero yo sinceramente creo que en esta en esta temporada va a ser completamente imposible creo que Ancelotti va a estar hasta el final y después dependiendo de los títulos que gane el Real Madrid a final de temporada pues podría podría haber un cambio en el banquillo o no pero yo sí que creo también firmemente que el sustituto cuando cuando salga Ancelotti que sí que cree sí que creo que se está equivocando bastante en bastantes cosas en esta temporada creo que el sustituto debería ser xavi alón suragueño fue preguntado sobre la situación actual del Real Madrid y dice pues bueno que sigue confiando al 100% en la plantilla la verdad que el inicio de temporada pues sí que cierto que ha sido bastante decepcionante en muchos aspectos sobre todo en este último partido contra el Lille pues ha saltado bastante preocupación por por cómo está actualmente el equipo pero también es cierto que que al Real Madrid no han tenido suerte con las lesiones Camavinga pues hasta hasta este partido de Champions no había reaparecido un jugador que es bastante importante y que lo va a ser para Ancelotti a partir de ahora siendo titular en muchos partidos y un revulsivo pues bastante bastante importante sí que creo también que que en el mercado se debería de haber fichado un defensa se está viendo como ahí tiene que jugar en muchas ocasiones Chomeny pero creo que sinceramente en la delantera van a empezar a funcionar las cosas creo que evidentemente Mbappé se tiene que adaptar y a pesar de eso yo creo que está dando un gran rendimiento y está siendo uno de los jugadores más salvables del Real Madrid y creo que poco a poco pues irá funcionando mejor el equipo